Este viernes 5 de enero arrancó aquí en el ingenio de Copeagri RL en Peñas Blancas de Pérez Celedón, la Zafra 2024. Ya vemos estas imágenes de nuestro compañero Alan Cascante, el movimiento que desde muy temprano de chapulines, de camiones que transportan la caña hasta este ingenio de la corporación Copeagri y que marca el inicio de esta Zafra 2024 que va desde aquí hasta finales de marzo. Es la expectativa de los encargados de esta producción cañera en nuestro cantón. Y es que esta Zafra 2024 espera una molienda total con un aumento de un 10% con respecto al año pasado. Le doy algunos datos, por ejemplo, en 2023 la molienda en toneladas fue de 243 mil. Para este 2024 el objetivo es 267 mil toneladas. Escuchamos a don Oldemar Navarro, gerente del ingenio Copeagri, que nos brinda detalles sobre esta Zafra y la expectativa en cuanto a toneladas de molienda para este 2024. Este año tenemos una producción estimada de moliendas de 267 mil toneladas. Tenemos 25 mil toneladas más estimadas que del año pasado. El año pasado molimos 243 mil 822. Eso representa cerca de un 10% más. Es importante decir que al igual que todas las agroindustrias, requerimos de materia prima. La cooperativa ha hecho un esfuerzo grande desde el 2023 en apoyar mucho a los productores en un indicador que es básico hoy en día. Se llama la productividad, productividad por hectárea. Nuestra región maneja una productividad baja. Estoy hablando de un indicador de 66 toneladas por hectárea. Y queremos llevarlo a una meta de cerca de 85 toneladas por hectárea. Pero para lograr esos cambios de productividad, la cooperativa ha iniciado, vamos ya para el segundo año, impulsando un proyecto de renovación a nivel de, apoyando a los productores con preparación de suelos y semilla. Un subsidio total de 150 millones que dimos en el 2023. Y ya vamos con un plan para el 2024 con el fin de motivar y apoyar a los productores y que eso indudablemente se traduzca en productividad para la agroindustria. Y es que esta Zafra 2024 tiene datos históricos, es la 50, 50 años de mucho trabajo. Por supuesto, tiene algo especial esta Zafra que arrancó este viernes aquí en Peñas Blancas. Es un número muy significativo porque son 50 años de lucha y 50 años de seguir insistiendo de que estamos en una industria en la cual, si no hay caña, la industria es chatarra. Y la idea es de que el productor sea mantenido por 50 años produciendo caña. El objetivo es que siga en la actividad. Y yo creo que estamos en un año muy, con una expectativa muy positiva en la cual para nosotros eso es lo que nomás nos agrada, de que se ve un buen precio, se ve que el precio está bien. Y ahí, entonces es rentable para el productor trabajar en la actividad de caña. Yo creo que eso es lo que nos siente a uno como estar en un consejo de administración o dirigiendo, apoyando un desarrollo de estos y en la cual se siente uno muy contento y agradecido con Dios y de ver que esto es un proyecto en desarrollo y tenemos que seguir todos los años trabajando para seguirlo desarrollando, a ver cuántos años podrá existir un ingenio acá en el cantón de Pérez de Lombé, que es el único que está del cerro para acá. En el año de 1974 se funda este ingenio, ¿verdad? Y hay que recordar con mucha gratitud a don Claudio Gamboa Calderón, a don Milton Fonseca Balmaceda y a todas las personas que en ese momento conformaron la cooperativa y a los productores y productoras que tuvieron la visión y la valentía para iniciar este proyecto. Entonces a ellos creo que nos debemos y obviamente a los líderes que a lo largo de estos 50 años pues han desarrollado a esta industria. También es importante decir que la gestión de una zafra como esta ocurre en el marco de los principios que Copeagri hoy, que gobiernan a Copeagri en el hacer de hoy, ¿verdad? Y estos principios están asociados a unos fundamentos muy básicos pero esenciales, ¿verdad? Que le dan vida al proyecto y estos principios tienen que ver con la ética y la transparencia en el hacer. Esta zafra estaba prevista para que comenzara el miércoles pasado pero es hasta este viernes 5 de enero que comienza esta gran producción que se realiza en este ingenio de Copeagri RL. Oficialmente la molienda va a iniciar hoy 5 de enero, estaba planeada para el miércoles 3 de enero, la retrasamos porque la semana pasada hasta el domingo 31 tuvimos mucha lluvia en la región, tanto en Pérez Celudón como en Buenos Aires y pues esos son indicadores no deseables para un arranque de molienda a nivel de la operación en campo, la operación agroindustria, la calidad de esa materia prima no era la idónea. Entonces hicimos un análisis consensuado y lo trasladamos dos días esperando las bondades de un buen clima y pues hicimos una misa y un monseñor pues le oró al criador y tenemos solcito estos días ya. La generación de empleo con la Zafra 2024 de la mano con la corporación Copeagri, escuchamos a don Amado Castro refiriéndose acerca de este tema. Viene siendo como unos 1200 a 1500 productores, solo nosotros, solo nosotros, solo en la parte agrícola traemos de nada más la gente de aquí, algunos contratistas, traemos 300 trabajadores de Nicaragua, 300, pero de eso fuera y después nosotros somos el 50%, el otro 50% son los productores. Entonces cuando yo hablo de nosotros es Copeaire, solo Copeaire trae eso, pero tiene por lo menos 700 en todos, pero solamente en Nicaragua van y traen 300, y pues ya de aquí se le incorporan un montón de gente nada más, pero sí hay por lo menos de 1500 trabajadores cortando cañas, pero después vienen los transportistas, después viene, ¿me entiendes? Se viene a llegar como a 2000 personas en una Zafra. La actividad cañera en la región sur es un motor de desarrollo, así lo hemos dicho, representa cerca de 11 mil millones en ventas en toda la región, en los cantones de Pérez, Celedón y Buenos Aires. Entonces toda esa cantidad de dinero se reparte en un encadenamiento de todos los actores, desde el productor, transportista, proveedores de servicios en general y por supuesto la agroindustria. Entonces es un motor de desarrollo. Tenemos en esta región 1.684 productores, representamos el 39% de la población productora de caña del país, y somos el sector o la región que tiene más productores pequeños. Muchos de nuestros productores no pasan de 4 hectáreas, producen cerca de 250 toneladas, entonces indudablemente somos muchos productores beneficiándose de una actividad en época seca que realmente es un motor de desarrollo para cada una de las familias de estos cantones. Les decía anteriormente que son 50 años de trayectoria, 50 zafras con la de este 2024, han sido 50 años de muchos retos. Escuchamos a doña Alba Nidia Rojas que nos cuenta algunos de esos desafíos en 50 años de historia. 50 años donde no todo ha sido color de rosa, ¿verdad? Tuvimos los primeros años, aunque yo no estaba por aquí, pero sí nos cuenta la historia, que fueron un poco difíciles. Gracias a Dios estos últimos años nos ha ido muy bien, le ha ido muy bien al productor de caña, nos ha ido bien con el ingenio. Hemos podido a través de los últimos años reducir el tiempo de zafra, que al final eso nos viene a dar una rentabilidad mayor. Y bueno, gracias a Dios el clima últimamente nos ha ayudado. En estos 50 años pasamos el tiempo de la roya naranja también, que fue bien difícil ese año, donde hubo que hacer varias gestiones, el gobierno estuvo anuente a ayudarnos en ese entonces. Y pues fue un poco difícil como ese traslado de la caña que teníamos nosotros para renovar con caña que no tuviera la afectación de la roya. Pero bueno, todos esos momentos difíciles han pasado y estos últimos años, de estos 50, han sido, gracias a Dios, muy buenos. Esta zafra arrancó este viernes y se extiende, es el objetivo, hasta la Semana Santa. O sea, estamos hablando hasta finales de marzo. Ese es el objetivo de los encargados, que esta zafra se extienda prácticamente hasta el 24, 25 de marzo de este año. Vamos a hacer un esfuerzo, son 71 días de molienda efectivos. Iniciamos hoy 5 de enero, finalizamos, estoy estimando, por ahí del 24 de marzo, que es Semana Santa. Queremos cerrar en esa Semana Santa, entonces vamos a... Esto es una cuenta regresiva, iniciamos hoy, aquí no hay sábado, no hay domingo, aquí vamos parejo, trabajando duro, para sacar la tarea en esa fecha estimada. Arrancó la zafra 2024, muchísima producción, el objetivo está claro, como se los contaba al inicio, buscar una molienda total con un aumento de 10% con respecto al año 2023. Arrancó esta producción tan importante que, por supuesto, genera empleo, genera desarrollo para nuestro cantón. Desde Peñas Blancas, aquí en El Ingenio, un reporte en trabajo de cámaras de Alan Cascante y un servidor, Johan García Gómez.